The Continental es una miniserie de tres episodios y sigue la historia de Winston Scott durante la década de los 70s y nos relata la travesía de cómo éste llegó a ser el administrador del conocido hotel que protege a los asesinos a sueldo dentro de la mitología de John Wick, una serie que debido a mi fanatismo a la saga de John Wick esperaba con ansias, serie que sin mal no recuerdo ya estaba en planes desde la segunda entrega que por una u otra razón terminó estrenándose dos películas después. En cuanto a estética consigue su propio estilo siendo una combinación de algo que harían las Wachowski en Matrix o Guy Ritchie en cualquiera de sus películas, con un diseño de producción que logra remontarnos a la época de los 70s y siendo un acierto haber utilizado a Hungría para captar esos tiempos. Su fotografía así como sus coreografías son algo a resaltar y que se disfrutan mucho, pero yéndonos a los contras de la serie considero que su guión no es su fuerte, sobre todo los dos primeros episodios que se sienten muy lentos y dándole muchas vueltas a su argumento y siendo su tercer episodio donde despega correctamente siendo este mi episodio favorito. Y es que a mi gusto los episodios son demasiado largos de más de una hora y media y realmente los dos primeros es acción a cuentagotas y que si soy sincero, la mayoría de los fanáticos de la franquicia de John Wick lo que queremos ver es la violencia estilizada y realmente no tanto hablar de parte de los personajes. Los actores hacen un buen trabajo, sobre todo en la parte coreográfica y ver a Mel Gibson como villano que, aunque a mi gusto su interpretación es un tanto caricaturesca, pero que encaja correctamente en este universo. Su soundtrack también es algo a resaltar utilizando correctamente canciones de la época combinando perfectamente con sus secuencias. En conclusión, debido a que los dos primeros episodios me parecieron bastante largos y con mucha paja argumental, hubiera preferido ver una película con un buen presupuesto para televisión en vez de los tres episodios, pero que se le perdona porque el episodio final te deja con un buen sabor de boca. Yo por eso a The Continental le pongo un 7. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima.